Hola a todos, bienvenidos a Chess Magis y hoy vamos a trabajar un poquito la intuición, pero la vamos a hacer de una forma un poquito peculiar. Vamos a pensar un poco al revés. Os voy a enseñar una partida que he jugado hace muy poco en un torneo de lentas en San Vicente, el quinceavo torneo internacional de San Vicente en Alicante, que por cierto abajo en la descripción tenéis información por si queréis curiosear. Y lo que vamos a ver es qué es lo que no hay que hacer en una partida para desarrollar nuestra intuición. Tras una serie de jugadas en la segunda ronda contra Adrián Blanco Ross, 1531 de él, llegamos a esta interesante posición. Juego caballo B2 y bueno, mis rivales rompen de 5 con buen criterio y ya llegados a este punto yo quería realizar la jugada caballo de 5. De alguna forma mi intuición ya me estaba diciendo que es una buena jugada, pero me está molestando que me rompan con A6. Entonces bueno, por ese motivo decidí jugar a 4. Siendo consciente de que mi rival podía cerrar el centro con D4 y bueno, el carácter de la posición cambia un poco, pero aún así consideraba que caballo de 5 tenía que ser interesante. Mi idea es conquistar la casilla C6 de momento con el caballo y luego ya veremos. Eso sí, decir que tal vez A5 es lo más sencillo y tal vez el mejor plan. Pero bueno, a veces un plan más complicado como caballo de 5 puede dar mejores chances de victoria. Aquí, bueno, tras esta secuencia de cambios mi rival debió de jugar D6 centralizando la dama, pero ubica la dama un poco extraña. Su idea es que tras caballo C6 yo consigo conquistar esta importante casilla de C6, pero él sitúa su dama de una forma un poco extraña en B7 y esta es la posición en la cual yo querría que os pararais como mínimo 5 minutos. Yo diría que tal vez 10 o incluso 15. Yo no lo hice y bueno, la cuestión es que a mí mi intuición me estaba gritando que realizar una jugada. Bueno, la idea es que veáis, valoréis un poco la posición y tratéis de descubrir que hay que jugar con blancas. Hay muchas opciones, desde luego caballo F3, entre otras puede ser buena. La cuestión es que yo realicé la jugada a 5 muy rápidamente. Digo, bueno, a ver si cae en el truco. Me he dado cuenta o mi intuición de alguna forma me ha dicho que si el negro hace una jugada que sea inútil, por ejemplo como H6, pues la dama no tiene casillas y bueno, se la voy a acabar ganando y voy a ganar la partida. Y lo cierto es que nuestra intuición, y aquí es a donde quiero llegar, normalmente no nos engaña, suele tener la razón. Pero lo que yo creo es que no quiere que seamos perezosos. Desde luego yo no quiero que, creo que mi intuición quiera que yo sea perezoso. Y debí de intentar llevarle la contraria de alguna forma, calcular variantes y tratar de comprender qué sucede en la posición. La cuestión es que no lo hice y esa es la cuestión, que le estoy obligando de alguna forma a realizar la mejor jugada de la posición a mi rival, a 6. Entonces, bueno, si no sé cómo responder a esta jugada, que por supuesto la realizó, pues bueno, de alguna forma me estoy entrampando a mí mismo. Yo creyendo que me había equivocado, aquí es donde realmente cometo el verdadero error y no me adelanto al final del vídeo, llegad ahí al final porque realmente ahí vamos a ver el kit de la cuestión. Aquí me captura, seguimos de momento en B5 mi rival y claro, lo importante es que como mi caballo en C6 se queda sin sostén, si os fijáis de alguna forma le estoy obligando a hacer las jugadas buenas también. Rey H8, A por B y bueno, caballo de 6 una excelente jugada, aquí sí que habían otras opciones. Caballo de 5 única y tras toda esta secuencia, esta mayoría en el flanco de dama debería de acabar decidiendo la partida y me he quedado muy mal y probablemente, bueno, debí de perder. En una posición mala todas las jugadas son malas, tal vez dama B3 aguanta un poquito más y bueno, la idea es que se puede jugar E4, una jugada que yo prácticamente no consideré ni ahora ni después durante la partida. La cuestión es que jugué torre A7, de nuevo, en una posición desesperada prácticamente todas las jugadas son malas y bueno, la cuestión es que, pues bueno, tengo las piezas todas muy pasivas, tengo que disputarle la columna A, es necesario. Caballo G5, buena jugada y aquí otro momento importante de la partida donde, bueno, consideré tal vez jugar caballo F3 porque, bueno, estuve viendo que si me capturan de esta forma puedo entregarle la pieza, ¿no?, en A1 y bueno, si caen el truco le voy a dar mate. Pero la cuestión es que, bueno, tras Rey G2 él sencillamente tiene Rey G8 y estoy totalmente perdido. Pero es que, bueno, por encima de todo esto, ¿no?, tras caballo por F3, peón por, él sencillamente tiene pues Rey G8 directamente y estoy todavía mucho más perdido porque la mayoría en el flanco dama es todavía mucho más potente. Así que, bueno, caballo F3 no tiene ningún sentido, es un truco todavía mucho más barato que el anterior y bueno, tuve que jugar F3 que es una medida bastante desesperada porque deja un importante agujero en E3 que él debió aprovechar. En cualquier caso, hasta aquí está jugando muy bien. Aquí intenté hacer valer, bueno, jugué al fil B2, intenté hacer valer caballo B3 pero calculé un poquito, un poco bastante. Os dejo aquí, por cierto, un enlace al curso de visualización que tenemos en el canal que es muy interesante, que creo que tiene bastante que ver, ¿no?, con toda esta secuencia que yo calculé. Llegué hasta aquí y visualicé que, bueno, tras Rey G8 estoy perdido, ¿no? Mi idea era tratar de dar una especie de continuo de esta forma, pero bueno, sencillamente se queda, se quita con el Rey a G8 y bueno, la dama está defendiendo el caballo, con lo cual estoy con pieza de menos y perdido. Es por ese motivo por el cual jugué al fil B2, intentando aguantar. Bueno, al fil H6, buena jugada, F4. Y hasta aquí, bueno, yo creo que mi rival ha jugado perfecto. Jugué Rey F2, yo creo que el error definitivo por mi parte, tal vez, de nuevo, E4 aguanta un poco la posición, pero bueno, ni siquiera la consideré, la verdad. Y bueno, el primer error por parte de mi rival, G5. Yo, a mí de nuevo, algo me decía que sacrificar en F4 debía ser muy bueno para las negras, pero bueno, ¿qué remedio tengo? Estoy perdido, pues bueno, él tiene que ver esto. Tras al fil tengo que quitarme de la clavada, ¿no? Y tras al fil E3, pues bueno, tengo que venir a E1 porque si vengo a F1 me están dando mate por H1 y en esta secuencia me están entrando en G2 y también me están dando mate. Así que bueno, tras G5, oportunidad desperdiciada por parte de mi rival. Yo le devuelvo el error con caballo F3, por cierto, porque aquí podía tal vez haber aguantado con E4. Y es que es importante fijarse en ajedrez jugada jugada lo que está sucediendo, porque ahora esta diagonal es muy, muy débil y no existía la posibilidad de capturar al paso. Pero bueno, realmente se me pasó y tras G5 jugué caballo F3. Y bueno, ahora los peones realmente no me importan, estoy perdido. Así que bueno, intento activar mi dama por A1. Y bueno, una imprecisión, caballo G5 por parte de mi rival. Yo creo que al fil E3 era muy limpio. Es importante no tener piezas en el aire, sobre todo cuando tienes tanto material de más. Y aquí, pues bueno, estoy muy perdido. Todas las piezas están defendidas. Bueno, la dama está en el aire, pero bueno, el al fil y el caballo sí están defendidos y eso es importante. La cuestión es que me jugaron caballo G5. Y tras dama A6, fijaros en cómo vuelve la relevancia de la... Curioso, ¿no? En la casilla A6 decide la partida. Y es que cuesta encontrar jugada por parte de las negras. El verdadero error de la partida es caballo por F3, pero todavía existía dama A6, que por cierto es única. Y bueno, podría haber jugado un poco aquí, pero bueno, realmente estoy perdido. No sé si es que no lo vio o sencillamente vio que no se dio cuenta que la intermedia, ¿no? Que el al fil está colocando y la intermedia dama A6 le deja totalmente perdido. Voy a pasar muy rápidamente como el final de la partida para que podáis verlo. Y bueno, me anoté un importante punto en la segunda ronda que, bueno, me vino muy bien porque, bueno, pude acabar sexto, pero bueno, desarrollando un juego bastante malo en las dos primeras rondas del torneo. Antes de acabar vamos con la posición de la partida, aquí, porque tras A5 y A6 resulta que existe un recurso que yo creo que si hubiera pensado un poco, y creo que algunos de vosotros sí habréis sido capaces de sacarlo, existe el muy interesante recurso de jugar E3. Y es que efectivamente la amenaza de las negras es tomar en B5 de forma que el caballo siga sin tener casilla, pero la idea de las blancas no es capturar en E7 directamente, sino situar la dama en F3 y, de nuevo, la dama tiene problemas porque no se puede situar cómodamente en A6 dado que está la acción de la torre. Estas casillas están controladas por el caballo y si viene a C8, pues caballo E7, jaque, está ganando la dama. Con lo cual, si os fijáis, mi intuición quería que me esforzara un poquito. Me estaba dando una pista correcta, pero no me estaba dando la solución así como, Ginés, hay que hacer esto y nada más. Tú juegas solo por intuición. No, no, no. No se puede jugar solo por intuición en ajedrez. Uno puede tener una buena intuición y aún así tiene que trabajar y calcular. Es muy, muy, muy importante. Bueno, hasta aquí la partida. Espero que os haya gustado. Antes de acabar el vídeo, os voy a indicar también la sexta partida. Os la dejo aquí del torneo contra Laura Collado, una Deansi Indian muy interesante que, bueno, voy a analizar en profundidad. Espero que os guste. Y, bueno, creo que también la voy a poner aquí al final del vídeo. Aquellos que no estéis todavía suscritos al canal y solo estéis viendo los vídeos, os pido que, por favor, en este botoncito que va a salir por aquí, ¿vale? Yo me quito por allá y el botoncito, a ver si lo sé hacer. Es difícil, ¿eh? Mi cara por allá, el botón por aquí y le deis a suscribirse. Bueno, menos rollos. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.